No tengo todo así Mi pipa brilla como el sol Me voy, me voy, me voy Mañana tengo que partir Angelina, yo te quiero, quiero Angelina, venga contigo Angelina, venga contigo Angelina, yo te quiero, quiero Angelina, venga contigo Angelina, venga contigo Me voy, me voy, me voy Baila, canta y disfruta Es el mismo lugar Yeah Angelina, yo te quiero Quiero Angelina, venga contigo Angelina, venga contigo Angelina, yo te quiero Quiero Angelina, venga contigo Ataricaba con mi cabrón Annelina, yo te quiero Quiero Annelina, venga conmigo Annelina, venga conmigo Annelina, yo te quiero Quiero Annelina, venga conmigo Annelina, venga conmigo Oh, Groenina Oh, Groenina Me voy, me voy, me voy figuracgli so Oh, oh, oh. Me voy, me voy, me voy, oh, yeah. I'm not my thing, I'm not my thing. Angelina, Angelina, Angelina. I'm not my thing.